Si quieres mi magia y gracia, más el miembro interior, tal vez la resaca influya también, o mi pico quiero tener, la que prefiero amar. Siempre lo quieres poner, es ahora lo que haces, es tu amor que me hace ir a ti, no me sé, 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 ahora es como se ve, ahora nada es igual, cualquier paso en paz o en vez, con tu confianza a los vidas, con su intención, cada vez que seas perfecto, siempre hay que decir de verdad, como de rojo y rojo y rojo y rojo y rojo y rojo, y la humilde de mi camina, Esta es la combinación para fuertes de tensión Incluso en tu dolor cada vez está alejado Cada vez más ardido, descubriendo más por No he obligado a despegar Cada vez me he despegado Cada vez más ardido, descubriendo más por No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No hay vínculo que se déjamos Así es el día de la vida ¡Cállamos! ¡No lo veo como tú!